Bueno, estoy con un amigo, Dani Vidal, dirigente con proyección a presidente, como lo dije en aquel momento en el programa, hace como 4 o 5 años atrás. Bueno, Dani, te ha sido tres preguntas fáciles y difíciles de contestar, ¿eh? ¿Qué es Lanús para vos? Bueno, bueno, Lanús, primero que es el club de mi barrio, yo nací acá a tres cuadras y me crié en este lugar, primero anhelando ser parte del club, porque yo tengo una familia humilde, que no teníamos cuando éramos chicos posibilidades de disfrutar del club, aunque era distinto de lo que es este club ahora, pero para mí era casi incansable, entonces cruzábamos el alambrado que estaba contra la usina, nos vendíamos por abajo del alambrado y disfrutábamos un poquito la parte de atrás donde jugábamos al fútbol con los amigos, mirábamos la pileta en verano de lejos y después cuando pasó el tiempo, yo estudiaba en un colegio en la escuela 6, y quedé a la vuelta del club, empecé a disfrutar del club porque jugaba en campo en Lanús. Me vine a probar con el uruguayo, bueno, seguí, porque la ilusión, a ver, hoy estoy acá y soy dirigente porque soy futbolista frustrado. Claro, como todos los sabros. Este, que el uruguayo, nada, me citaba un día al otro, pero no daba para eso. Y nada, qué sé yo, es toda mi vida, es el arreglo que uno tiene con el lugar donde nace, con los amigos, la salida del colegio, el Piedra Buena, para venir a ver a Lanús los días miércoles, cuando jugábamos en la B, y bueno, todo una vida, no, qué sé yo, significa muchas cosas, muchos amigos. La etapa de dirigente es una de las más lindas, porque la verdad que haber podido ayudar al club a ser lo que soy, con un pequeño granito de arena, porque yo, nada, aporté lo poco que pude, pero hice un montón de amigos, vos, como vos, un montón de amigos, dirigente, la verdad que yo creo que los hombres necesitamos tener esta pasión. Lanús para mí es eso, es una pasión. Este momento del club ha llevado a que pases toda una vida, vos sobre todo, lo hemos comentado hace muchísimo, pero para aquellos que están colgados, has colaborado en finanzas del club, en la contaduría, en el departamento de fútbol profesional, en distintas áreas, siempre estás a mano, como digo yo, hay muchos dirigentes de perfil muy bajo, que cuando necesitan, los que están al alcance de la foto, necesitan una mano, hacen así, y está, por ejemplo, Dani Vidal, ¿no? Para decir algo, y siempre con buena predisposición, que esté quien esté de presidencia. Y, digo yo, si tantas cosas que has vivido, ¿no? Si yo te pido un momento, viste que son fáciles de preguntar, son difíciles de contestar. Un momento. Un momento de la historia del club. Y vos digas, este momento, para mí, es el mayor, emocionalmente, tanto sea derrota, o festejo, o lo que sea, ¿qué te pasa? No, bueno, yo creo que ahí coincidimos todos, haber conseguido el campeonato en el 97, fue un momento inolvidable, pero, para mí, toda la vida que tuve de dirigente acá, hace 20 años, fue apasionante, todos los días, porque el club no te da tregua, todos los días tenés un desafío nuevo, todos los días tenés un motivo nuevo para estar preocupado, para estar atento, y hoy mismo, viste, hoy tenés esto, pero ya mañana, hoy nos reunimos con los técnicos, con el tema de jugadores, y hoy ya se genera la expectativa, si podemos concretar la llegada de tal y de cual, y mañana ya empieza la pretemporada, entonces ya estamos pensando en el campeonato, todos los días son apasionantes, pero bueno, comento para el recuerdo de los principios, para mí. Bien, no sé, de lo más reciente, cuando perdimos la final en Brasil, en ese partido de Lanús fue donde se mostró todo lo que Lanús puede dar, aunque no conseguimos... Quedó satisfecho en Ciara, no con eso, ¿no? Sí, sí, uno, yo creo que lo que hoy se confluye en el club, que es este cuerpo técnico, este momento de club económico, deportivo, dirigencial y todo, es un momento para disfrutar, importante. La última. Decirle a los chicos por qué se tienen que hacer hincha de club. Se tienen que hacer hincha de club Lanús porque es el club más grande de la Argentina, y más importante, y como dice Emilio, lo repite seguido, es el club de barrio más grande del mundo, y porque te va a dar un montón de alegrías, así que no lo dudes, no sé. Bueno, yo soy presidente de la agrupación alternativa, el último programa que había hecho, lo dije, y aclaré en un montón de cosas, porque, bueno, dice, presidente de la agrupación alternativa, yo lo dije esto, decime si está bien lo que dije, si querés agregar algo o quitar algo. Yo dije que está el presidente Daniel Vidal de la agrupación alternativa para avisarle a los sucios del club que está viva esta agrupación, que tiene ganas de trabajar, de colaborar con el presidente que está hoy y el de mañana, y que tiene varios dirigentes para que, con ganas de aportar sus ideas y ejecutarlo a través de su trabajo. ¿Estoy equivocado? ¿Hay que agregar algo más? No, bueno, a mí ahora me toca ser presidente de la agrupación, de una agrupación que es muy importante en la vida del club, una agrupación que tiene más de 20 años, una agrupación que es numerosa y que tiene una cantidad de gente sumamente capaz, con mucha capacidad para aportarle al club, que es lo que el club necesita. El club necesita nutrirse de dirigentes nuevos para mantener todo esto y hacerlo crecer. Y, bueno, a mí me toca ahora presidir la agrupación nuestra por un periodo, no sé cuánto tiempo, pero en este momento me hice cargo y tenemos un montón de ideas, un montón de proyectos para hacer crecer la agrupación y para aportarle al club Lanús, a este presidente, a esta comisión directiva, al que venga y a todas las comisiones que vengan en el futuro. Así que, bueno, nada, estamos muy contentos de la cantidad de gente que nos acompaña y estamos preparados para la próxima etapa que viene del club. Bueno, agradecerte por el tiempo, por la amistad, por la pasión que compartimos. Estoy orgulloso de que el club tenga dirigentes de tu talla, de tu capacidad. Y lo digo, y se lo digo a la gente, viene muy bien que estemos todos unidos, porque hay mucha gente capaz, entre ellos estás vos, que sienten que yo estoy tranquilo. Mientras estén gente como ustedes, yo me siento tranquilo. Me agradezco mucho. Vamos a disfrutar de la fiesta. Dale. Gracias. Bueno, estamos con ese naru. La contadoría del club. Pero en este momento te ha sido tres preguntas. ¿Qué es Lanús para vos? Es tan difícil de describir y todos te van a decir lo mismo. Es todo, es nuestro sentimiento y es nuestro día a día. Y aparte, uno cuando preguntás ese tipo de cosas, yo me emociono cada vez que no me lo digo. Así que nos sirvo mucho para hablar. Uno es muy sensible para con el sentimiento al club. Es nuestro lugar, es el lugar que elegimos gratis poner una inmensidad de cantidad de obras de todos los días. Porque nos encanta, porque nos gusta la camiseta, nos gusta todo esto. Porque no solamente es el tema del fútbol y si la privota adentro sale. Es muy importante, es casi todo, pero es todo lo que es el club de la ciudad. Y para nosotros es una emoción, es emotivo. Vos lo conocés muy bien, panza. Para nosotros es todo emotivo y es un sentimiento demasiado grande. No solo tiene nada, es una explicación lineal. ¿Por qué se tienen que hacer hincha los pibitos y tienen que elegir un equipo? ¿Por qué tienen que elegir a ganó? Porque es el club que más crecimiento tuvo en los últimos años. Es el club que va a pelear todo acá en acá. Y dentro de 10 años la cancha no es la chica y vamos a ser gigante. Y esto no para, es una mole que no para. Así que los niños de la ciudad lo saben. Porque la mayoría de los hinchas nuevos son hijos de hincha de otro club. Así que vamos a tener un montón. Pasada. La tranquilidad que tengo siempre, le voy a traer los micrófonos, porque está delante. De que haya gente como Ezequiel Narú, capaz, hincha del club, sufre por el club. Y hace lo mejor que tiene a mano para que este club esté donde está. Felicitaciones por todo. Y muchas gracias por la vista. A vos ustedes también, porque forman parte de vos como todos los medios que siempre están encima del club. Y colaborando como una tarea de licencia también. Y vamos a por ahí. Ezequiel Narú.